La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se posicionó como la mejor institución de educación superior de América Latina, de acuerdo con el QS World University Ranking. Además, la evaluación coloca a las carreras de ingeniería de minas y metalurgia, y lengua y literatura modernas de esta casa de estudios entre las 20 mejores del mundo, con los lugares 14 y 15 respectivamente. De acuerdo con el ranking de la consultora internacional QS Coacuarelli Simons, la UNAM tiene más licenciaturas en el top 50 que cualquier otra universidad de la región, para un total de 13, 4 más con respecto. Al año pasado, a nivel regional, el listado del top 50 incluye a Brasil, con 11, y Chile, con 7 carreras. Para el estudio se consideró la opinión de más de 83.000 académicos y más de 42.000 empleadores. El ranking es un resumen del rendimiento internacional de la educación superior, con más de 1.200 universidades de 78 países posicionadas en 48 tablas correspondientes a grados individuales y 5 tablas disciplinarias más extensas. En un comunicado, la máxima casa de estudios del país indicó que los resultados del estudio están disponibles en la página www.topuniversities.com